Estadio Nacional. Muy malo el primer tiempo, quizás si lo más rescatable fue la carga de Unión Española que se tradujo en gol. Ahí está Nicolás Novello, Enzo Escobar buena figura, la proyección ofensiva de Antonio Arias, se queda Roberto Hoch y aparece Rogelio Farías para poner con enfrentazo la cifra de la apertura. 1 a 0, terminó el primer tiempo favorable al equipo de Unión. El palestino, pese a su inferioridad numérica, salió muy bien del descanso tratando de rehabilitarse. Ahí está el arranque siempre vigente de Oscar Fabiani. La marca de Rafael González limpia nuestro juicio, no hubo infracción. El árbitro señor Carvajal, de mala actuación en el día de hoy, estimó que fue penal. Nosotros volvemos a insistir de que no hubo falta y Fabiani, que no perdona, que no se equivoca nunca, colocó muy bien la pelota cuando Osben fue al otro lado. 1 a 1 el marcador, pero le duró muy poco ese sabor del empate al equipo de Palestina. Porque Unión Española siguió presionando, jugó mejor de ahí para adelante y se encontró sobre todo en el contragolpe. Con Neira que reemplazó a Pancho Laceras, con Leonardo Vélez por la izquierda. Se equivoca Dubó y aparece Quiroz, quien con maestría coloca la pelota sobre un rincón. 2 a 1 el marcador. Y cuando el partido estaba próximo a finalizar, en el minuto 43 del segundo tiempo, Novelo como puntero izquierdo, desbordando, se junta con el otro puntero, Rogelio Farías, quien con pierna derecha clava la pelota en un rincón. Claro que intervino Roberto Hoz, desviando un poco más la pelota, lo que hizo estéril todo esfuerzo del arquero Vida Ye. Observen ustedes cómo desvía Roberto Hoz, autogol en consecuencia de Roberto Hoz, la última conquista para el equipo de Unión Española.